Vamos con las últimas noticias de Messi de Neymar, empezamos por la pulga. El Mundial de Qatar 2022 arranca el próximo 20 de noviembre con el partido inaugural Qatar-Ecuador y muchos esperan la gran cita mundialista con expectación. Jürgen Klitzmann, entrenador del Bayern de Múnich, ha hablado para Premier sobre la previa del torneo. Según el alemán, la canarinha y la albiceleste están actualmente por encima de las selecciones europeas. Para ser honesto, creo que para analizar a un equipo como favorito hay que observar cuáles fueron las eliminatorias. Y hoy, Argentina y Brasil son candidatos por encima de los europeos, aseguró. Centrándose en la trayectoria de la selección argentina, Klitzmann reconoció que le gustaría ver a Messi levantar el Mundial de Qatar. Argentina debería haber ganado un par de copas más desde 1990. Tal vez eso sucede este año, ¿por qué no? Me gustaría que pasara sobre todo por Leo, que gane esta vez como regalo de Navidad. Atlantis y no, el exseleccionador germano. Por tanto, esto es lo que desea Klitzmann, exjugador de la selección alemana. Vamos a hablar ahora del futuro de Leo Messi. Y es que desde la MLS americana, un excompañero suyo en la selección argentina se vuelve a pronunciar sobre el futuro de la pulga. El Bipi Teguayín hizo unas declaraciones sobre su compatriota y dejó claro que no tiene ni idea de lo que pasa por la mente de la leyenda del Barcelona y de la selección argentina. Con Leo Messi no he hablado últimamente. Tiene contrato en París y no sé si finalmente vendrá al Inter Miami. Veremos si finalmente se une a nosotros, aunque no tengo ninguna certeza al respecto, dijo. Ya el pasado mes de enero, Higuaín señaló que donde Lionel camina, deja su huella y su sombra. Aquí lo pueden volver un poco loco. Si decide venir a retirarse aquí, viene a un lugar magnífico. Un fútbol menor, pero no puedo decir más, añadió en aquel entonces. Higuaín y Messi compartieron vestuario durante nueve años en la selección argentina y se conocen bien. Que el ex del Real Madrid se encuentre en la MLS podría ser una ayuda para el 10, que tomará una decisión después del Mundial de Qatar. Por tanto, no lo tiene claro Higuaín. Lo del futuro de Messi en la MLS, ya para acabar, vamos a hablar de un Neymar del que también se ha hablado en su país natal sobre su futuro después de su estadía en París. Andrés Rueda, presidente del Santos de Brasil, opinó sobre la situación de Neymar en el París Saint Germain y volvió a dejar en claro que tiene intenciones de que el brasileño vuelva a vestir la camiseta del Payser. Estoy seguro de que tarde o temprano volverá. Es un deseo suyo, siempre lo ha dicho. La puerta está abierta y tengo la esperanza de que vuelva, manifestó el máximo dirigente del club paulista en rueda de prensa. Y en la misma línea agregó, Al principio de la gestión intentamos acercarnos a lo que era completamente absurdo, un mal rollo en el club con Pelé y Neymar. Y sí, me acerqué de nuevo por una pipa de la paz. Sería más duro no hacer algo con Neymar por nuestra parte. Se están realizando acciones, pero en el consejo hay cosas que no puedo hablar. Es estrategia. Sentenció el presidente del Santos ilusionado con la posible vuelta de Neymar. Tras el culebrón entre el brasileño y Kylian Mbappé, el París Saint Germain volvió a jugar por la Ligue 1 y venció por 1-7 a Lille con un hat-trick del delantero francés y un doblete de Neymar. De momento parece que la tensión entre ambos ha calmado, pero el futuro del ex futbolista del Barcelona continúa en el aire.